El extraño caso de la curación de un linfoma de Hodgkin por el COVID-19. El caso que fue publicado por el British Journal of Hematology reseña la desaparición de este tipo de cáncer en un paciente de 61 años que recibía hemodiálisis por insuficiencia renal luego de haber contraído el COVID-19. En la literatura médica ya se había descrito un caso similar donde otros tipos de linfoma habían remitido espontáneamente debido al efecto antitumoral de una neumonía infecciosa y de una colitis por clostridium difficile. Este paciente varón fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin clásico en estadio 3, un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático y se caracteriza por tener síntomas como ganglios linfáticos inflamados, fiebre, sudor nocturno excesivo. Pérdida de peso y cansancio. Posteriormente y debido a una dificultad respiratoria, el paciente ingresó a cuidados médicos donde dio positivo para SARS-CoV-2 y desarrolló una neumonía a causa del virus. Si bien su recuperación fue exitosa luego de 11 días internado, la sorpresa para sus médicos se dio cuando cuatro meses después de haber presentado la neumonía, la inflamación de los ganglios se redujo y una exploración reveló una remisión generalizada de linfoma. Durante años en Estados Unidos, se trató a pacientes de algunos tipos de cáncer incurables con preparados de bacterias y toxinas como las que provocan la neumonía. A finales del siglo XIX, un médico de Nueva York llamado William B. Colley desarrolló un tratamiento contra el cáncer con un preparado de bacterias llamado las toxinas de Colley. Este caso pone sobre el panorama médico la efectividad de la inmunoterapia en algunos tipos de cáncer y abre el debate frente a la utilización de tratamientos contra el cáncer basados en bacterias como lo es el vacilo calmete-guerín o las ya conocidas quimio y radioterapia. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinesaludpublica.com. Gracias por ver el video.